Hay magia en las primeras veces. El primer día de clase, el primer piso, la primera carrera, la primera boda de tu grupo de amigos, el primer viaje juntos, el primer hijo, la primera receta, la primera escapada en familia. Recientemente hemos vivido una primera vez fuera de lo común, pero nuestro compromiso contigo sigue en pie. Desde 2006 hemos estado aquí y hoy, más que nunca, queremos seguir a tu lado en tus primeras veces. Y en todas las siguientes.